Estas son las 5 noticias más importantes de Jalisco para comenzar tu semana. 1. Aseguran llantera en el salto por fraude. La corporación de accidente S.A. de C.B., propiedad de Good Year Tires, dejó una afectación a más de 1.400 trabajadores por 12.000 millones de pesos en los últimos 20 años. Ya suman 580 denuncias. 2. Menos del 1% gana más de 25.000 pesos. La encuesta nacional de ocupación y empleo del Inegi dio a conocer que en el último año aumentaron los trabajadores que ganan de 1 a 2 salarios mínimos, mientras que ni el 1% gana más de 5. 3. Las casas en venta en la zona metropolitana de Guadalajara van en aumento. De acuerdo con el Instituto de Información, Estadística y Geográfica, en promedio una casa cuesta 6.075.215 pesos, aunque las hay de casi 100 millones. 4. Crece oferta de vuelos Guadalajara-Vallarta. Con la incorporación de la aerolínea Volaris, la oferta de vuelos entre Guadalajara y el destino playero crece. Este sumará más de 2.500 asientos semanales y tendrá una frecuencia diaria. 5. Sequía afecta al maíz de Jalisco. De acuerdo con el Monitor de Sequía de la Comisión Nacional del Agua, en Jalisco todos los municipios tienen sequía de moderada a severa. Esto, sumado a una falta de inversión en la investigación y desarrollo, amenaza la producción de maíz, afirmó el Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco. Ahora puedes comenzar tu semana con lo más importante de la economía de Jalisco. 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 Jalisco.